Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el Windows Workflow 4.0 y características futuras que nos trae esta nueva versión del framework para el manejo de procesos de negocios y flujos de trabajos que Microsoft nos ofrece. Antes que nada, mi nombre es Ángel Escobedo, son Microsoft Influencer para Perú y estos son mis datos de contacto. En esta pequeña agenda vamos a ver tres y cuatro características bastante interesantes de la nueva versión 4.0. Antes que nada, vamos a repasar acerca de por qué elegir Workflow y en cuántos posibles escenarios podemos aplicarlo de una manera correcta. Posteriormente vamos a ver lo que es la siguiente versión de Workflow que nos trae algunas características novedosas y algunas sorpresas, como cuáles son las mejorías en Autoring, unas nuevas y tipificadas actividades y algunas mejoras incluso en el Runtime de la versión 4.0. Posteriormente vamos a hablar un poco de la versión futura de Workflow, de lo que se viene y de la mano a la involucración de Windows Azure a Fabric, que es uno de los componentes claves de Windows Azure, de la plataforma de Azure, que nos va a permitir a nosotros poder escalar de una manera mucho mayor en nuestras operaciones basadas en Workflow. Posteriormente haremos referencia a algunos nuevos recursos y tenemos una rueda de preguntas al final de la sesión. Entonces, en vez de lo que hacemos, Windows Workflow Foundation de Acronimo WWF nos proporciona nosotros con los desarrolladores un motor de flujo de trabajo bastante conciso y un diseño renovado para lo que es la implementación de procesos de larga duración. Aquí tenemos un esquema de arquitectura con la inclusión de los servicios de AppFabric. En esta parte de aquí, este componente va a ser un componente clave para nosotros, Composite Application. En donde nosotros vamos a poder hostear de manera nativa flujos de trabajos e incluso servicios basados en WWF en versión 4.0 e incluso algunas interoperables con 3.5 hacia adelante. Este componente de Composite Application en Windows Azure AppFabric va a poder integrar estos dos frameworks ya conocidos por los desarrolladores en la versión 3.5. Ahora, es importante poder recordarles que la característica principal de AppFabric es que nos permite a nosotros escalar, sin importar el host, tener lo que se denomina multi-tinent, que tiene que ver con lo que es la posibilidad de tener y alojar bastantes, pues así decir, los propietarios de la lógica que subamos arriba y una alta densidad para el cambio rápido de lo que son características de infraestructura. Bueno, posteriormente en la siguiente slide vamos ya a hablar de lo que nosotros nos compete en cuanto a FPFabric. Por ahora, vamos a remontarnos a las razones por las cuales elegiríamos Workflow. Bueno, pues tenemos antes que nada que repasar el tema de que en las razones anteriores hubo una falta de necesidad de poder trabajar con tiempos muy prolongados o tiempos muy amplios. Hoy en día en Workflow 4.0 esas necesidades ya han sido suplidas. Y una de las cosas increíbles que yo he experimentado con Workflow 4.0 es la coordinación entre trabajos. Más adelante vamos a ver lo interesante y lo renovado que está el diseñador de Workflow que nos permite a nosotros poder conectar con actividades de manera muy transparente y de manera rápida. Otra cosa que se caracteriza en la versión 4.0 es que es muy adaptable a los procesos de negocio. Inclusive puedo atreverme yo a decirles que muchos procesos de negocio hoy en día son adaptables a implementarse en flujos de trabajos. Y esto gracias a la remodelación de toda la versión del framework. ¿A qué nos referimos con tiempos amplios en lo referente a trabajos? Pues por ejemplo cuando en el paso 1 tenemos una solicitud desde una aplicación de nuestro cliente y en el cual se comunica a través de un servicio web y llega hasta el servidor por ejemplo de autenticidad o de verificación de datos. Posteriormente en el paso 3 un usuario del lado de nuestra unidad de negocio espera esta solicitud para poder realizar una aprobación del lado de nosotros. Esto por ejemplo conlleva a que los tiempos en el 1 en el cual yo inicio la solicitud de esperar hasta que el step número 4 regrese con la aprobación al servidor de comunicación de servicios y posteriormente este flujo riegue a través del punto 5 la aprobación de la solicitud del usuario inicial. Entonces estos tiempos prolongados pueden tomar incluso días y lo que se nota en las versiones anteriores es que habría que ser muy minuciosos y manejar ciertas técnicas de eventos externos para poder persistir estos datos en base de datos que no tengan que ver con lo que es el instanciamiento y la persistencia de workflow. Hoy en día esto se maneja de manera nativa en el cual tenemos los conceptos de identidad, de versiones y de persistencia de datos a nivel de SQL. A partir de esto también tenemos la opción de poder realizar checkpoints o los conocidos bookmarks en la versión 4.0. Estos procesos que son básicamente y por lo general archivos inmensos en tamaño pueden como manera de hacer como una especie de puntos de conciliación en los cuales podemos avanzar y retroceder a nivel de versiones. Otra de las cosas muy buenas que trae es que el procesamiento periódico lo hace totalmente en background. Es decir, si hay necesidad de que en el punto 2 a 3 se envíe una alerta por correo electrónico, pues eso nosotros lo podemos programar a través de actividades básicas y dejar que workflow haga la tarea de notificación. También tenemos el tema de establecimiento de datos, que puede ser por ejemplo el paso 1 o el 2. En el cual el servidor de comunicaciones yo debo de persistir ciertos registros en mi base de datos transaccional. También tenemos el refresco en cage, para poder por ejemplo, en el caso de que haya una actividad pendiente en cola, yo poderla notificar que ya ha sido aprobada. Entonces, continuando con las características de workflow, pues tenemos que hoy en día el uso personalizado de procesos de negocios, pues es bastante importante para nosotros los desarrolladores y la gente de TI. Y pues no solo para nosotros también, sino para nuestros propios clientes o usuarios. Un escenario muy sencillo sería que los Independent Software Ventures, es decir, los ISBs, nosotros, creáramos soluciones con proceso de negocio base. Esto traducido a un lenguaje técnico, tendríamos que crear actividades muy fuertes, tipificadas, como para que puedan estar soportar posibles personalizaciones de los elementos del proceso a posteriori. Entonces, una vez hecho esto, con una sola base en cuanto a conceptualización de proceso de negocio en workflow, nuestros clientes pueden personalizar estos elementos y modificar incluso el flujo de trabajo a través del nuevo diseñador. Es toda una nueva experiencia el tema del diseñador, que ahora lo vamos a demostrar con algunos ejemplos ya en vivo. Pero es bastante increíble qué tan familiar uno puede ser con workflow. Entonces, una de las cosas que workflow habilita es que no requiere compilación a nivel de usuario. Es decir, tan solo necesitas arrastrar algunas actividades ya precompiladas y pues solo conectarlas a través del uso intuitivo del diseñador, que está basado en VWPF. El diseñador de VWPF también tiene una característica importante que cumple es que es re-hosteable. Es decir, con cuantas veces tú grabes y realices una modificación, de manera automática se hostea en el servidor configurado. Como les comentaba al inicio y durante casi toda la progresión del slide, es bueno que tengan esto en mente. Las librerías de actividades son totalmente personalizables. Estos son algunos de los clientes hoy en día que maneja workflow de la versión 3.0. Bueno, podemos de ahí encontrar algunas buenas opciones como es NewEgg, que es el sistema de workflow para lo que es solicitud de pedidos en línea de productos. Y como workflow es dentro de Microsoft, pues tenemos bastantes productos actualmente basados o utilizando el flujo de trabajos de nosotros. Pues tenemos que incluso la solución Amalga, que es una solución para hospitales y clínicas, está basada en flujos de trabajo. Incluso System Center Operation Manager, que es una edición de administración de servidores bastante avanzada y que tiene mucho tiempo ya en el mercado, pues nos ofrece también manejar flujos de trabajo a nivel de, por ejemplo, despliegue de aplicaciones, configuración de usuarios, etc. Esta empresa, Adelant, la cual ha implementado un caso de éxito en utilizando workflow y herramientas de .NET, tiene una persona destacada que es un arquitecto de software, que se llama Stefan Sewell. Él comenta en la página de MSDN que cuando ellos descubrieron el nuevo y totalmente declarativo Windows Workflow Foundation y los Workflow Services, han visto una manera atractiva para simplificar y amplificar y ampliar nuestros productos de flujo de trabajo. Ellos tienen muchas, una suite ya denominada Adelant, en el cual a través de ello permiten a sus usuarios personalizar sus actividades o procesos de negocios. Este es, por ejemplo, un denominado Flowchart, traducido a nuestro lenguaje, es un diagrama de flujo, el cual nos permite modelar de manera secuencial y con quiebres en temas de puntos de decisión críticos, como es el rombo de color amarillo, que son actividades de tipo de decisión. Podemos modelar, en este caso, un tiempo de demora o el tiempo de secuencialidad en el proceso de una solicitud X de un usuario. Ok, los usuarios, gracias a la nueva mejora del diseñador, pueden incluso diseñar sus propios formularios. Eso lo vamos a ver más adelante, a través de la tecnología de WPF basado en XAML. Entonces, pues, pueden ver en esta parte que incluso podemos personalizar formularios a través de creación de propiedades y de títulos, de ventanas, de parámetros y etc. Una cosa que trae Workflow es que puede crear y esperar la aprobación de tareas, como les comentaba. Esto ya manejándolo a nivel de, por ejemplo, de actividades como es esta de aquí. Y estas actividades traen dentro una serie de pasos adicionales, que vamos a ver más adelante. En este caso, la aplicación de Adelan Expert, pues, nos indica que ellos también esperan una aprobación del lado del usuario maestro. Y esta aprobación nos permite visualizarla a través de pop-ups cada vez que se notifican. Una de las cosas que nos permite hacer también es el tracking de las horas de los requests, de las solicitudes. Estas fechas que ven aquí, pues, son extraídas directamente del motor del flujo de trabajo de Workflow. Tenemos, como les comentaba, que las actividades maestras o las actividades que tienen una secuencia adentro, pueden traer muchos pasos adicionales. Entonces, para culminar con las razones por qué nosotros debemos elegir Workflow, pues, tenemos en cuenta que la coordinación es un aspecto muy importante en lo que es flujo de trabajo, nivel de proceso de negocio. Las aplicaciones compuestas y orientadas a servicios, pues, por naturaleza, son de manera, son calificadas complejas. Pues, tienes que tener en cuenta la coordinación con un servicio web o un entón imposible en algún lado del globo de la Tierra para poder, o algún servidor que nos esté esperando, la retrollamada. Estas aplicaciones compuestas, por lo general, tienen lo que es algunos aspectos, como lo que es seguridad, bitácora de sucesos, que lo denominan Creology aquí, y pues, también tienen lo que denominamos tracking, para poder nosotros saber cuál es el número de incidencias en versiones y cuántas veces han sido, por ejemplo, solicitados. Entonces, esa composición especial que tienen las aplicaciones de hoy en día, pues, subirlas a servicios, como por ejemplo, utilizando SOA o WSF, pues, resultan ser bastante complejas, como ya comento. Bueno, pues, Workflow nos simplifica esto, ya que los trabajos dentro de la versión 4.0 suceden de manera síncrona y se mueven entre colas y servicios que nosotros podemos declarar o utilizar. Entonces, Workflow hace mucho más fácil la posibilidad de lidiar con problemas de coordinación. Pues, como les comentaba, algunos retos de lo que es coordinación, el concepto de informática, pues, es la compensación de actividades y tareas, la cancelación de estas mismas, las excepciones que pueden darse al ejecutar un proceso o ejecutar una tarea o una actividad. Y, sobre todo, el tema de consistencia y de timeouts. Recuerden que los timeouts son los tiempos de espera anotados para lo que son escenarios, por ejemplo, muy comunes, como son en aplicaciones web. Uno de los ejemplos que podemos comentar antes de ver las demostraciones, pues, es, por ejemplo, que si tenemos la necesidad de actualizar una base de datos a través de ciertos datos, yo, posteriormente, llamar al servicio de facturación, importar o codificar archivos, y cuando esto se complete, enviar un email, por ejemplo, en background. Otra de las cosas es poder controlar un equipo robótico en un laboratorio o en un supermercado o lo que fuese. También tenemos la posibilidad, y esto es lo que usa, por ejemplo, System Center, de lograr provisionamiento de servidores, es decir, levantar virtuales, configurar con un archivo inicial, añadir cuentas de usuarios y hacer despliegue de aplicaciones. Bueno, ahora entramos a la parte de la siguiente versión de Workflow, las características que son, y hasta ahora siguen siendo muy aclamadas por nuestros usuarios y clientes. Porque tú lo pediste, hoy en día soportamos State Machine. State Machine no es más que un patrón para lo que es un manejo de estados en sistemas. Cabe recalcar que State Machine en la versión 4.0 no había sido declarada como tal, pero en la versión 4.1 llega a generarse una plantilla, y que lo vamos a mostrar el día de hoy, para el manejo de estados, que inevitablemente ha sido mejorado de la versión 3.5 y 3.0, es totalmente distinta en lo que es conexión de actividades y manejo de eventos, de inputs y outputs. Ahora, las C-Share Expressions, pues recuerden que hasta antes solo teníamos expresiones en Visual Basic, y el tema de versionamiento, que es algo que siempre es importante tener en cuenta, la versión de workflow y actividad tal, por ejemplo, el tema de actualización dinámica en tiempo de discusión, el tema del diseñador de workflow que ha sido mejorado, que ya lo he mencionado varias veces, las nuevas actividades tipificadas, como lo que son envío de correo, un cliente de red que nos puede esperar alguna solicitud, y una base de datos. Lo que son mejoras en el servicio basado en workflow, pues tenemos lo que es seguridad, y Contract First, que es el concepto de poder reutilizar los contratos ya creados en WCF, para poder ser utilizados sin muchos cambios, o ningún cambio en Windows workflow. Como les comentaba, algunas de las mejores, y vamos a hablarlo ahora, es la autoconexión de actividades, la autoinserción de estas mismas dentro de otras, las anotaciones que pueden ser colocadas, el panel de navegación totalmente mejorado, y la búsqueda de secciones de código o actividades propias. Las nuevas actividades que tenemos en este caso son las de máquinas de estados, las de base datos de envío de correo, y las de clientes de red. Para esto vamos a hacer una pequeña demostración y voy a compartir mi escritorio. Entonces, mientras que configuramos nuestro entorno de desarrollo para hacer la demostración, vamos a aprovechar el tiempo para correr las pruebas de la posterior demo. Entonces, ¿qué hará nuestro visual estudio? Como les comentaba, los diseñadores, o la mejora de diseñadores, pues, ha sido algo novedoso, que impactaba mucho de nuestros clientes, pues, obviamente, es una de las ventajas que teníamos frente a la versión anterior. Aquí estamos, con Visual Studio 2010, la versión Ultimate no es necesaria, pero pueden utilizar la versión profesional hacia adelante. Vamos a empezar con un nuevo proyecto de cero, y vamos a elegir, que es el Framework 4.1, que es el Platform OTAE, que fue liberado en abril de este año. Posteriormente buscaremos en nuestro proyecto de Workflow, un tipo de actividad, por ejemplo, tenemos lo que es los Library Designer, los Activity Library, los Workflow Console Application, y, pues, tenemos los Workflow Services. Para este ejemplo, necesitaremos solo una aplicación de Cormazona. Entonces, solo para demostrar la mejora en lo que es el diseño, vamos a dirigirnos a nuestro archivo generado en XAML Workflow 1. Bueno, aquí podemos encontrar, como primera observación, que el panel de vistas está basado en el mismo que se utiliza en VWPF. Podemos tener un aumento de zoom, de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos la opción de hacer que todo lo modificado entre un área. Y tenemos la opción de hacer que todo lo modificado en VWPF. Como les comentaba, aquí tenemos lo que es el nuevo diagrama de State Machine. Para esto necesitamos crear, por ejemplo, ya está, una máquina de estados, en la cual yo tenga el estado Start, que es el inicial y que no se puede modificar más que moverlo un poco, una conexión de manera automática con un estado 1. Lo que les comentaba, por ejemplo, es el tema de la autoconexión entre actividades. Cuando ustedes arrasen una actividad, por ejemplo, del State Machine hacia el diseñador, ustedes pueden elegir a qué punto de conexión quieren que se asigne. Esto de manera muy intuitiva. Pues entonces tenemos la opción de colocarlo, e incluso podemos retirar la conexión, y posiblemente desde el punto, que ustedes deben notar aquí, desde el punto, arrastrar y conectar nuevamente. Entonces esto es algo bastante novedoso en cuanto a la experiencia de diseño. Una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, al entrar dentro de uno de los estados, como les comentaba, tenía una serie de entradas y salidas. En este caso, vamos a utilizar las entradas, como por ejemplo, lo que es nuestras actividades nativas o primitivas, lo que es, por ejemplo, una escritura en consola. Entonces, yo puedo utilizar un WriteLine en cualquier momento, pero si deseo, por ejemplo, dentro de esto utilizar, vamos a cortarlo, utilizar una actividad secuencial, y también, pues podemos volver a pegar la actividad de escritura en consola, y generar más incluso actividades, en este caso, como generar un If, o cualquier otra opción que necesitemos. Por ejemplo, volví a escribir. Entonces, como nosotros podemos ver, el diseño ahora ha sido totalmente modificado, hasta el punto de ser tan intuitivo, que el propio usuario puede generar sus workflows a través de actividades. Vamos a dejarlo solo en un solo estado. Y vamos a correr este workflow. Bueno, una de las cosas interesantes es que nosotros podemos hacerle debajo, es decir, por ejemplo, aquí, yo necesito ingresar un Breakpoint, no, es F9 o, si no, Breakpoint, Insert Backpoint. Como pueden observar, al utilizar Backpoint y estren o debajo, tengan en cuenta esto, de la solución, podemos utilizar el depuramiento ya conocido en Visual Studio 2010. Es algo novedoso e interesante que nos permite nosotros poder realizar un seguimiento más adecuado de nuestras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ahí ya salió nuestro flujo. Eso en cuanto a lo que es demostración del diseñador, ¿ok? Vamos a dejarlo por ahora aquí, y revisar a nuestro slide. Entonces, una de las cosas que también vamos a ver ahora son los servicios. Y hablando de servicios, para esto vamos a tener que volver a nuestra aplicación. Pero antes de esto, más o menos manejar el concepto de persistencia en Windows 4.5, en el cual, por ejemplo, tenemos que antes se determinaba a través de la instanciación de la data, en el cual tenemos una definición en XML, y que posteriormente, si es que necesitamos utilizar la persistencia, y queríamos ver un segundo racionamiento del flujo de trabajo, nos daría que no tenemos la instancia resuelta. Y esto nos daría una excepción. Nos permite saber si la instancia es la correcta dentro del instance storage. En este caso, para lo que es Workflow Identity, sucede lo mismo, y el cual nos permite a nosotros poder asegurarle a nuestros clientes que utilizan Workflow, que el instanciamiento a través de versiones es el correcto. Entonces, esa excepción de no comparación con la primera versión, pues es importante para lo que es un manejo de actividades tipificadas. Antes que nada, hay entrada a Workflow Identity, y regresamos para hacer la demo de la parte de servicios. Entonces, recapitulando un poco en lo que nos quedamos, tengo la opción de poder generar servicios, a través de las opciones del nuevo proyecto, como ustedes vieron. En este caso, se denomina WCF Workflow Service Application. En esta actualización de AppPfabric, podemos también utilizar las templates de Windows Server AppPfabric, para poder hostearlo posiblemente en IIS o Windows Azure Storage. En este caso, tenemos, por ejemplo, en nuestra librería de servicios, algunos ya desarrollados para lo que es procesamiento de órdenes o solicitudes. En este caso, tenemos una actividad secuencial, la cual engloba algunas comunicaciones con el servidor de manera nativa. Recuerden que las actividades propias y personalizadas están en el lado izquierdo, según cuál es el NathPage declarado. Estas actividades están preconfiguradas y son denominadas actividades básicas, por ejemplo, por ejemplo, yo voy a utilizar, en este caso, vamos a generar una instancia nueva de la librería de servicios. Como ustedes pueden notar, es un URL que se asigna con, en este caso, el host de SAP NET de Visual Studio 2010, por ejemplo, tenemos varios servicios declarados. Vamos a revisar, según el flowchart declarado para la aprobación de créditos, ya tenemos aquí la autorización para el tema de solicitudes, luego una demora que debe ser algo configurado según los parámetros de inputs que tenemos en el panel de propiedades, que en este caso no puede modificarse ya porque está en el tiempo de ejecución. Pero bueno, regresando a, como les indicaba, ya el servicio una vez levantado, pues solo necesitamos levantar el cliente. Gracias. Por ejemplo, en este caso, vamos a entrar el nombre de un cliente. Vamos a colocar nuestro correo y nuestra dirección. Nuestro número de tarjeta de crédito, ficticio, y nuestra fecha de inspiración. Estos, por ejemplo, datos son pedidos ya configurados por nuestro propio negocio o necesidades de poder acreditar datos y hacerlas persistir en alguna base de datos existente. Invoca process service method, que distribuimos es el de... Como ustedes pueden ver, del lado de nuestro cliente, hemos generado algunas respuestas. Y ustedes pueden realizar acá la verificación de que estos datos vienen del motor de workflow. El delay, que eran cuatro segundos, ya se cumplieron. Es por eso que la orden ya fue aprobada. En este caso, se simula una utilización de crédito para mi tarjeta ficticia, con tal fecha de inspiración, y el crédito aprobado para mi ID es, por ejemplo, de 9000, etc. Nuestro nombre es de ingresos de datos, como por ejemplo el customer o el cliente es ángel, y en los órdenes ID, por ejemplo, es el número asignado anteriormente. La fecha de su puesta de entrega es el 30 de junio, que es el día de hoy, etc. Por ejemplo, acá nosotros podemos determinar que, tan sencillo es poder trabajar con servicios, y al de vez trabajar con workflow. Esto gracias a que el proyecto de tipo de WSF Workflow Service Application, nos permite a nosotros poder, sin necesidad de configurar mucho, generar bindings, basados en web services en HTTP, y poder nosotros, a esto, asignarle a algunos clientes, a través de invocaciones. Los Service Reference, como ustedes pueden ver, no son más que, referencias, bases, básicas, a lo que son servicios web, pueden ser hosteados en WSF, o en otro tipo. En este caso, como ustedes pueden ver, y este tipo de variable, está, referenciada al, al servicio que tenemos nosotros, y utilizando un cliente, por ejemplo, en WSF. Este tipo de, de manejo de servicios adecuados, en WSF, y integrados a Workflow, nos permite a nosotros, poder tener más, seguridad, y, en tema de, curva de aprendizaje minimizada, para utilizar lo que son, aplicaciones basadas en Workflow. Entonces, regresando a nuestra, en nuestro slide, pues, tenemos que, lo que sigue ahora es, lo novedoso, en cuanto a interacción, con la WP Fabric. Para esto, repasaremos un poco, de lo que es identidad, en cuanto a versionamientos. Yo tengo, por ejemplo, un Workflow, que le denominamos, Autoring, que es la versión 1.0.0.0, y tenemos otra, que es la 2.0.0.0. Cuando esta, entra, por ejemplo, en una modificación, una utilización, programada, pues, lo que se hace, con la data, es algo similar, para poder lograr, el objetivo, de sincronizar, versiones. Ahora, en cuanto a la integración, con Windows Azure, en la WP Fabric, esto está atendido, a una evolución natural, de Workflow, 4.0, en el cual, solo, tenemos, un único modelo, de programación, y un único, Runtime, que es la versión, del framework, 4.0. De las nuevas actividades, y mejoras, en el Runtime, están hechas, para poder soportar, Windows Azure, Platform. ¿Por qué la nube, es buena, para Workflow? Y es que, que nos encontramos, con un hosting, que siempre está ahí, y que, adicionalmente, está preconfigurado, y que no tenemos, que meter mano, a mover la infraestructura, ya diseñada, para esto. Escala al ritmo, de la WP Fabric, es decir, tenemos que tomar ventaja, de CDA, y de algunas cosas, novedosas, que trae la plataforma Azure. Ahora, eh, en viceversa, ¿por qué Workflow, es bueno para la nube? Pues, no necesitaremos, hacer muchas transacciones, para realizar, lo que es consistencia, porque esto se maneja, en background, a través del motor, de Workflow. Y, y las coordinaciones, de operaciones, que resultan ser complejas, en nivel de servicio, en la nube, pues, llegan a ser más sencillas, utilizando, Windows Workflow Foundation. Ahora, la última demo, que trata, sobre lo que es, la aplicación de Contoso, para lo que son, áctimos, o subastas, es una integración, de WP Fabric Services, más Azure, con el cual, tenemos una aplicación, ya subida, en Workflow, y tenemos el servicio, de Checkout, que es un servicio, para poder realizar, eh, la, el bit final, eh, del servicio, de, de subastas, que está basada, en el SIF. para ello, vamos a, a compartir, por última vez, mi escritorio, esta demostración, está en vivo, y ustedes pueden, jugar con ella, eh, está en, permítanme, un instante, con post-outions, guión, rp.cloudapp.net, empecemos, con, una, una de cero, que es en la que tengo, en este navegador, y pues, nosotros empezamos, con la página de check, que es esta, ¿cuál tenemos dos opciones? ¿Vender o comprar un carro? En este caso, vamos a comprar uno, y vemos que hay un resultado, de una subasta, de, por 21 mil dólares, un, exclusivo Volvo, del 2007, con 700, etc, etc, y en este caso, vamos a, a depositar un, una posible subasta, de nuestro lado, para eso, verificaremos, nuestra autenticidad, y en este caso, esta autentificación, que se hace, contra los servidores, de los bancos, allá, en Estados Unidos, pues, nos dice, que primero, debemos utilizar un agente, para poder, eh, retornar nuestros datos, en este caso, vamos a utilizar, un estado cualquiera, por ejemplo, el Woodbrook, Bank, eh, nos trae, el servicio de vuelta, en el cual, podemos, podemos, en este caso, es un ejemplo ficticio, pero, pero vamos a, a demostrar, que es posible conectarnos, y en este caso, vamos a, re, revolver, retornar, un, unos datos, sobre una cuenta bancaria, ok, eh, si no hubiese problemas, en unos segundos, debería estar apareciendo, y pues, verificamos, que esto es nuestro, y que vamos a enviar, esta información, de vuelta a la aplicación, una vez, hecho esto, tenemos la opción, de poder, eh, poner el, la subasta, el monto, y que en este caso, vamos a, a ponerle, play, seis, entonces, ya continúo, el proceso siguiente, de, lo que es, eh, la subasta, en el sistema, de, de, de contoso, eh, esto de aquí, nos, nos permite, nosotros, poder sacar conclusiones, muy, muy rápidas, eh, se dan cuenta, que los servicios, expuestos, por lo que son, verificación, de cuentas bancarias, verificación, de, de datos, eh, sensibles, los cuales, a veces, no podemos tener acceso, como, como, desarrolladores independientes de software, pueden verse mejorados, a través del uso, de, de, de workflow, y, de la llamada, eh, activa de servicios, que si no, tendríamos que implementarlos, si no, con solo usar servicios ya existentes, de algunos bancos ya conocidos, para que nuestros clientes, se sientan más cómodos, entonces, como ustedes pueden ver, incluso, está implementado un service base, que nos permite poder, eh, reinar la información del vendedor, eh, en tiempo muy rápido, con un caché bastante bajo, y, e incluso, la base de datos está, pues, aloja en, HicoLashure, y, etc., como la aplicación web, basada en ASP.N. Entonces, ya hemos visto la demostración de, de Contoso, y lo único que nos queda, para cerrar, el día de hoy, es que, el Rootmap, para PP Fabric, tanto, eh, a nivel de plataforma de pruebas, como de producción, es, que, para el, los primeros seis meses de este año, va a ser, eh, entregado, perdón, va a estar en CTP. Esperamos, que para noviembre de este año, esté totalmente, pues, en producción, y poder tomar ventaja, de estas nuevas, eh, características de, de, de Winsashure, PP Fabric. Para, contactarnos con el equipo de desarrollo, os recomiendo, el Twitter de Ron Jacobs, que es, uno de los, principal program managers, allá en Redmond, el Twitter de PP Fabric, ya conocido, y, eh, visitar el nuevo, Endpoint TV, que es, el, el canal de Channel Live, para lo que es, eh, lo que es, así, Workflow, WLSF, integración con el nube, etc. Creo que hoy en día, se denomina, más no recuerdo, appfabric.tv. De todas maneras, sería interesante dar una vuelta por allá, y cualquier cosa, pues, también tienen mis datos, si tienen alguna duda sobre Workflow. Entonces, como resumen, el día de hoy, hemos visto, eh, que deberíamos aprovechar, ya desde hoy mismo, invertir en desarrollo, pasados en WSF, y WF4. La versión siguiente, de Windows for Flow, nos trae una interacción, increíble, con Windows Azure, y, que esto resulta, en una escalabilidad, escalabilidad, de nuestras aplicaciones, de manera monstruosa. Debemos estar informados, para eso los links, que les dejo en, en el slide. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través, del, panel de, preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.